Bueno, hoy es jueves y los jueves hay estrenos. Los jueves hay estrenos. Y hoy se estrena, como habíamos dicho antes, la primer... Bueno, no la primera película animada en 3D, porque creo que ya hay una. Argentina. La primera película es... Estamos con Esteban Echeverría, el director de La Máquina que hace estrellas de la película que se estrena hoy, la película animada en 3D. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Acabas de salir del estreno, ¿no? Acabo de salir del estreno, sí, con todo el equipo. Estamos muy emocionados, bebiendo cerveza. Bebiendo cerveza. ¿Sabes qué? Creo que es la segunda o tercera vez que un director saliendo del estreno lo primero que hace es que se toma una cerveza. Se ve que es como... Está más que bien igual. Sí, claro. Después de tanto trabajo lo que haces es empegarte, no te queda otra. ¿Es casi una cábala o, bueno, estamos todos frente adictos al alcohol? Dirección de cine y alcohol, dos puntos, puede haber un... Puede desarrollar, si quiere. Algo grande, ¿no? Se caga de risa. Imaginate que aparte nosotros, hace tres años que estamos con este proyecto, así que va a ser una noche larga, supongo. Bueno, ¿y cómo fue el estreno? ¿Qué se sintió? ¿Cómo viene? No, la verdad, muy bien. Lo vimos acá en el Cinemar de Palermo. Y, bueno, con mucho nervio, pero, bueno, contentos con todo el equipo y también con gente del público, que también eso es muy impresionante, porque eres una mezcla del equipo y la gente común, digamos, que fue a verlo, así que todos muy contentos y salió bastante bien, por suerte. ¿Había pequeños en el estreno? Sí, sí, claro, claro. ¿Y cuál fue? De hecho no tiene funciones nocturnas, esto es importante también para que la gente sepa, sino que básicamente se pasa durante el día. O sea, está pensada incluso en la sala como para el público chico. Claro, ¿con cuántas copias sale más o menos la película? La copia sale con 65 copias en todo el país. Ah, bastante bien. El estreno con más copias de esas semanas. Bastante bien el número. Sí, muy bien, muy bien. La verdad que estoy sorprendido gratamente. Nosotros antes estábamos charlando de cuando se estrenan muchas, como ciertos tanques argentinos, que generalmente no son muchos tanques, me refiero a películas convocantes, ¿no? Sí. Y que se estrenan como con mucha cercanía. O sea, ¿vos tenés como alguna opinión formada de eso? Porque nosotros estábamos hablando de, por ejemplo, se estrenó Atraco, que tuvo muchos espectadores. Dos más dos. Esta semana se estrena... Todos tenemos un plan. Todos tenemos un plan. Y la máquina que hace estrellas. O sea, ¿pensás algo? Decís, ¿por qué justo me tocó esta semana? O vos lo decidís, ¿pensás capaz podría ser mejor en otra fecha? O la distribuidora, o la productora, o... No, no, y esto fue armado. No sé si somos un tanque, gracias por eso. No, bueno, pero tener 60... Obviamente no tenemos una estructura como Patagónica atrás, por ejemplo, en dos más dos y demás, pero por suerte estamos con Primer Plan y la gente de The Let's que le pusieron muchas fichas a la peli. Y sí, es un gran lanzamiento. No tenemos tanta maquinaria publicitaria. Por eso están escuchadas estas conversaciones, porque son las que nos ayudan a difundir la película. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por supuesto, la primera semana, el primer fin de semana, más que la primera semana, es muy importante para que siga estando en sala, para que los complejos sigan confiando en la película. Así que bueno, estamos expectantes con eso. Por suerte las críticas fueron bastante buenas. Y bueno, ahora hay que ver que el público nos acompaña. Bueno, y la película en sí... Ahí te hacen el signo de que estás acumulando ya plata. Claro, que te la estás llevando en pala, dicen acá. Pero no, porque se estrenó recién hoy. Y contanos, no nos cuentes todo, pero digamos, sabemos que hay un chico que vive en una cadena de asteroides, puede ser que está esperando que un día la máquina de casa estrella falle, o estoy contando toda la peli, o no sé, contame vos de qué va un poco la peli. No, 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 está perfecto lo que estás contando porque básicamente es el disparador, digamos. Es un nene que vive en un cinturón de asteroides, lo que sería para nosotros un pequeño pueblito, un pueblito del interior, digamos, en un país, en este caso es el cinturón de asteroides donde vive Filo Moliné, que es el protagonista. Y el personaje, lo que está todo el tiempo expectante es que las estresas se apaguen para seguir el mandato de su abuelo, que es el que le dice que existe una máquina que hace estresas y que en algún momento va a fallar y él va a tener que ir a buscarla. Su padre fue antes a buscar la máquina y nunca volvió, entonces para él es un disparador doble, es la posibilidad de encontrar a su padre perdido y de volver a las estresas del universo. Se transforma como una especie de road movie espacial donde él se va encontrando con distintos personajes y va creciendo en su... Pero es el viaje, básicamente es un viaje de iniciación que lo transforma en algo más, ¿no? En algo más grande. Claro. Esteban, ¿tenés como algún referente de lo que serían como los dibujos animados acá en Argentina? ¿En particular? En Argentina, sí, obviamente hay grandes animadores que también a muchos nos acompañaron a nosotros. Nuestros referentes igual están más ligados al cine internacional, más ligados a... Nuestros dos grandes referentes fueron Pixar por su conocimiento del guión, sobre todo por su conocimiento del ritmo, por su conocimiento de la narrativa, y Misafaki por lo mismo, más un tratamiento sobre la poesía, sobre las metáforas y demás. Bueno, tratamos de que esa combinación aparezca en la máquina de las estresas. Hasta ahora, la mayoría de la gente que la viste y los críticos ven esa fusión y por eso es importante en ese sentido. Me parece que es bastante diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, que siempre fueron como personajes más conocidos en otros medios, como Patustú y demás, que se transformaron luego en una película. Este es como un universo original que creamos directamente para el cine. ¿Y cómo fue esto de la animación y el 3D? ¿Se lleva de la mano? ¿Es más complicado? ¿Se filman como los actores con dos cámaras? ¿Más o menos? No quiero ser tan técnico. Es lo mismo. Básicamente en el cine vos tenés dos formas para filmar lo que es dos cámaras, pero directamente una cámara con dos lentes para la estereoscopía, como le decimos nosotros por la forma técnica. En este caso vos lo que tenés que hacer es en una película de animación, es lo mismo, pero generar dos... Es como si hicieras dos películas, pero una para el ojo izquierdo y una para el ojo derecho. Claro. Esa combinación termina en un solo negativo o una sola copia máster que se transforma en la cabeza del espectador en esa profundidad. No sé si soy muy técnico, ¿se entiende? No, no, no. Se entiende perfectamente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esto es radio y si se entiende, así que imagínate cuando vas al cine. Hacemos dos preguntas para cerrar. Bueno. Hacemos... Dale, dale, dale. Estás medio graño, lo nombraste, meditás, me redondeás. Sí, estoy redondeando, estoy muy productor. Sí. Si vos tenés... Salió ayer el anuncio del polo... Audiovisual. Audiovisual. Una opinión formada sobre eso, porque hay como una discusión. Ya hay un polo formado en la ciudad de Buenos Aires, no sé si querías... En la zona de Palermo. En la zona de Palermo. En la zona de Palermo. Palermo, el gran... Sí, es una iniciativa que empezó de una forma más pequeña el gobierno de la ciudad, ¿verdad? Sí. Y, bueno, y ahora, como ustedes dicen, lo está armando el... Lo está generando también a una escala mucho mayor el... Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional. A mí me parece fantástico. Sobre todo para lo que es animación, por ejemplo, que haya subido el subsidio casi al doble. Porque estamos hablando de tres contra cinco y medio, que es ahora, o sea, casi el doble. Es fantástico. Y si encima tenemos un lugar donde todo se concentre, me parece que es un sueño. Es algo fantástico. Vamos a ver, yo en el anuncio todavía no vi que va a haber espacio para lo que tiene que ver con lo que hacemos nosotros de la animación. Pero yo supongo que sí, me parece que Nenka está mirando con buenos ojos a través de esta película, a través de la película Meteor también. Por supuesto que es algo, por supuesto, mucho más grande. Que se viene ahora. Mucho más grande a nivel presupuesto. Pero a mí me parece increíble. Y aparte del hecho, yo creo que lo principal es que se decide transformarlo realmente y por fin en industria. Claro, ese fue el comentario en general. El comentario en general fue que se decide transformarlo en industria. Creo que está muy bueno que estén todos juntos. Creo que es lo más... Es como ese mini Hollywood. Por supuesto hay que ver después cómo lo administran, ¿no? O sea, porque el Inca, por ejemplo, no se ha nombrado todavía en esto. No, es verdad. Esas son las cosas que hay que ver después cómo funciona. Eso supongo que se irá organizando con el tiempo. Me parece que está algo bastante... Me parece que todavía es como un proyecto, ¿no? Todavía no sé bien cómo va a ser la forma de llevarlo a cabo. Pero ya directamente que se amplíe el subsidio, ahí ya entra el Inca en el sorteo de Estado. Bueno, ojalá que lo maneje el Inca en la totalidad. Bueno, y la ANSES, ¿no? Me parece que va a ser algo parecido a lo de la televisión digital o algo así. A la TDA, sí, es verdad. La última pregunta es, ¿cuál es la pregunta más boluda que te hizo la prensa? O más estúpida que te hicieron y dijiste, otra vez tengo que contestar esto. Claro. ¿Las preguntas más boludas que hicieron? Sí. Porque siempre es nuestro debate. ¿Cuál es el mensaje de la película? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el mensaje de la película? ¿Cuál es el mensaje de la película? Ahora hay que lo sabe. Por favor, respondemos. Y ahora me lo hacen ustedes. Sí. Y supongo que es como creer, ¿no? Bueno. La validez o darle un valor sustancial al hecho de creer en algo. La fe. A mí me ha pasado que en mi vida personal no soy un creyente, pero creo que en la película todas esas cosas que de repente salen como más visceralmente se ven en el guión, digamos. Hay una necesidad de creer del personaje, de saber que aunque sea una utopía o algo demasiado imposible, al final se termina concretando, ¿no? Eso me parece que es lo que Tilo... No hay nada más ridículo incluso en el universo de Tilo que una máquina que hace las estrellas. Claro. Ya es medio absurdo. Me parece que simboliza esto mismo, ¿no? La creencia. El no dejarse nunca llevar por otras cosas más reales, ¿no? Más tangibles. Exacto. Viste, no era tan boluda la pregunta al final, te pusiste medio melancólico. Te pusiste a hablar de la... No, porque en el tiempo no se pensé la respuesta a 20 veces. Claro. Está bien. Bueno, Esteban, te agradecemos y esperemos que estés por acá en algún momento. Siempre decimos lo mismo y no... Sí. No, pero... No sé si viene alguien alguna vez. Nos vamos a contactar otra vez, sí, seguro. Sí, ojalá. Muy buena onda, Esteban. Sí, Esteban, bueno. Mucho felicito con la película, que la vayan a este fin de semana porque suma copias... Aflojarle la birra, Esteban, ojo. Aflojarle la birra, exacto. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, por el momento. Pero son las 10... Muchas gracias por llamar. La gente la va a saber, que nos comente en Facebook. Bueno. La máquina que hace presas, que nos comente en Twitter, que esto para nosotros es muy importante para las próximas películas. Ahí subimos. No hay mucho de escuela de este tipo de cosas en Argentina. Son viste, cada vez que se hace esto es como empezar de nuevo. Hay que darle un poco. Y ojalá que esto ayude. Bueno, ahí subimos la página del Facebook, o sea, que ya la gente que está en el programa y quiere echar una miradita a ver de qué va la película. Sí, ahí está, cliquean ahí. La Máquina Que Hace Estrellas.com. Y bueno, a Esteban le damos un saludo muy fuerte. Mucha suerte con la película. Y otra vez nos vamos a hablar seguro. Así que cuidado con la birra. No se me mate, Esteban, por favor. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Chau, chau. Nos vamos a un corte. Un corte y volvemos con las sitcoms. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más 100 subtítulos. Un corte. Et el tanque. Un corte. Un corte.